Y esas celebridades coreanas son los papás más lindos. ¿No es adorable ver a tu idol o actor favorito convertirse en una persona completamente nueva una vez que se convierte en padre? De repente las celebridades que rara vez publican fotos inundan su feed con fotos de ellos jugando con sus hijos o simplemente fotos de bebés. Simple es especial, como fans, que les permiten entrar en una parte tan privada y preciosa de sus vidas. Aquí hay algunas celebridades coreanas que han comenzado a publicar las fotos más lindas después de convertirse en papás. Jisun. Jisun está casado con la actriz Lee Bo-jung y tiene dos adorables hijos juntos. Jisun es un padre tan cariñoso que no puede evitar grabar los momentos especiales o incluso ordinarios de sus hijos. Jisun incluso publicó esta foto de su hija haciendo que su juguete Elsa dejara sus zapatos en el porche delantero. Aquí Jisun ha captado un hermoso momento de su hija con su abuelo. Curiosamente no pudo resistirse a tomar esta foto de abajo de su hija e incluso lo subtituló pañal pesado. Finalmente nada puede superar una adorable foto de madre e hija de ellas haciendo juego con sus ropas. Ryu Su-jung. Ryu Su-jung está casado con Park Ha-sung y es un orgulloso padre de una niña. Todas sus publicaciones sobre ella suelen estar subtituladas con My Princess, que es súper adorable, por decir lo menos. Desde fotos de ella durmiendo hasta horneando el Instagram de Ryu Su-jung lo tiene todo. Y Kim Tae-jung. Todo el feed de Instagram de Kim Tae-jung está literalmente dedicado a su esposa Eugen y su hija Rui. Es muy evidente que es el marido y padre ideal. Deseamos que esta hermosa familia esté feliz para siempre. Tablo. Tablo y Haru tienen que ser el dúo de padre e hija más lindo de todos los tiempos, especialmente como Haru habiendo heredado todo el humor ingenioso de su padre. Los fanáticos mayores del K-pop literalmente han visto a Haru crecer frente a sus ojos. Tablo está orgulloso enormemente de ser padre de Haru y Haru lo tiene envuelto alrededor de su dedo meñique. Incluso publica sobre ella jugando a los Sims. Tablo tituló esto, Mi pequeño vengador Haru Maximoff. Tanto el padre como la hija son grandes fanáticos de Marvel y no dudan en presumirlo.